El Comité Nacional de la Central Sandinista de Trabajadores de Nicaragua informó sobre las diferentes actividades que realizarán en conmemoración del 44 aniversario de su fundación y el 44-19. Es una organización sindical que se fundó seis días después del triunfo de la Revolución Popular Sandinista y nuestra dirección nacional, encabezada por el comandante Daniel, designó al comandante Víctor Tirado para que organizara la organización revolucionaria de los trabajadores, donde nació el nombre de la Central Sandinista de Trabajadores. Vamos a culminar con el Congreso de la Central Sandinista de Trabajadores, donde van a participar más de 600 delegados y delegadas a nivel nacional, donde van a estar representadas cinco confederaciones, más de 46 federaciones y más de 130 sindicatos a nivel nacional. El Centro de Convenciones Solos Palme reunirá a representaciones de 41 países, incluida Nicaragua, en el Festival Internacional de las Artes, Cultura y Gastronomía de los Pueblos, que promueve cada año el gobierno de reconciliación y unidad nacional a través de sus instituciones. Para deleitar a la familia nicaragüense y a todos aquellos visitantes de otras nacionalidades y también los connacionales de los países hermanos que están participando en esta feria, va a ser la oportunidad entonces de conocer acerca de las tradiciones culturales, de las tradiciones gastronómicas de cada uno de los 41 países que van a estar representados. Con esa orientación de nuestro presidente, el comandante Daniel, la vicepresidenta, compañera Rosario, y de realizar este festival que es tan esperado por las familias nicaragüenses, donde se celebra esa hermandad de nuestros pueblos, esa solidaridad y donde compartimos esa arte, ese derroche cultural que presentan cada uno de los países que participan año con año. Y Nicaragua no es la excepción, Nicaragua siempre es protagonista también principal de este gran festival y va a estar presentándose también con toda su gastronomía, con toda su arte, con toda su cultura a lo largo de estos dos días. Esta actividad que une pueblo, esta actividad donde vemos la presencia, la solidaridad de los pueblos con este buen gobierno del comandante Daniel y de la compañera Rosario. Desde Canal 6, por supuesto, y de nuestros medios del Poder Ciudadano, vamos a estar dando toda la cobertura y la promoción del evento. Invitamos a las familias a que hagan presente con Love Palme el 5 y 6 de agosto, pero también les invitamos a que estén pendientes de nuestra cobertura especial de las transmisiones en vivo que vamos a estar realizando. Entre la agenda cultural estará presente el primer día el ballet folclórico del maestro Ronald Abud Vivas y un cierre con el grupo Costa Azul y el domingo con Dimensión Costeña. En el Centro de Innovación y Diseño de la UNAM Managua se desarrolló el foro de experiencias exitosas, conectando ideas, creando oportunidades, con el objetivo de intercambiar las experiencias que han tenido los distintos sectores participantes del programa CoCreamos. Es un programa que nace desde el año 2022 y que hemos venido atendiendo a los protagonistas de cinco sectores priorizados. Entre ellos está cuero, está cacao, bambú y tenemos también artesanía. Nosotros hemos sido protagonistas de lo que es CoCreamos y hemos venido aprendiendo a llevar a cabo diversas estrategias que nos permiten para nosotros el poder seguir de frente con nuestro emprendimiento. Este es un programa que ha venido dando acompañamiento, que no solamente ofrece seminarios, talleres, capacitaciones, sino que da seguimiento para la implementación de las herramientas y técnicas compartidas con los protagonistas para que luego esto se traduzca a mejores productos, mejores servicios y modelos organizacionales y modelos de negocio cada vez más innovadores. El programa ha desarrollado una serie de actividades durante todo el año, entre ellas cursos, talleres y encuentros para fortalecer las capacidades de los emprendedores de los sectores priorizados. La alcaldesa de Managua, compañera Reina Rueda, supervisó este miércoles una obra de mitigación en el drenaje de la capital que la comuna lleva a cabo en el extremo oeste del mercado oriental, donde se reemplazan 75 metros de tubería de 60 pulgadas y de concreto. Nosotros tenemos en la parte del sector del Galillo, intervenimos nosotros en el 2021 65 metros lineales, con una tubería de concreto de 60 pulgadas de diámetro. Así venimos reemplazando y ampliando la tubería en las diferentes zonas, como en el sector también, que teníamos hundimiento en el sector de la Caimana, también en el sector de la parte de enfrente de Navá, en esa entrada en la marginal del mercado oriental, también reemplazamos y ampliamos la tubería. Ya hemos venido por etapas. Ahorita en este sector de la Casa de los Encajes son 150 comerciantes, establecimientos que están en ese perímetro. La sustitución de la tubería del drenaje en este sector del oriental se inició hace tres años con la sustitución y ampliación de 65 metros lineales de tubería en el sector del Galillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!